Estamos hablando como siempre Desde nuestro mismo rincón De los problemas que tenemos El río de la constitución Todo marcha bien No nos vamos a mentir Es la era de la prosperidad Todo marcha bien La ley nos protegerá Grande y libre nuestra patria será Turria se ha metido yo en ti Sentia en la cárcel ahora está Vente a huerme ya en duermeo De que nos vamos a quejar Todo marcha bien Porque tanto protestar No nos falta, no nos falta aún de nada Todo marcha bien Patrullos vigilantes Que nos cuidan y nos protegerán Todo marcha bien Pero no nos falta, no nos falta Todavía no nos falta travel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!